Que no se entere de tu novio, ni tu padre ni tu madre Ni tu padre ni tu madre, que no se entere de tu novio Ni tu padre ni tu madre, ni tu madre a la manuela Que no lo sepa de darle Niña del verde, sufrido, de a quien le importa Niña del verde, sufrido, de a quien le importa